Mi nombre es Freddy Llerena, vengo de Pamplona, estamos haciendo pastoral acá con un compañero también de El Salvador y pues voy a dedicarles una canción con mucho cariño esperando que sea de su agrado Desde Ecuador Te quiero, lo digo como un lamento, como un que quiero que el viento Señor, donde quieras, te quiero, lo digo que la mente perdí como un tiempo en tu bestia que será infinito Quiero que se oiga mi llanto, como me dolió perderte después de quererte tanto Ay, después de quererte tanto mi osito la reconstruiré Para sacarme de adentro de esto que me está matando al detrás Te quiero, lo digo como un lamento, como un quejito que viento Se lleva por donde quiera, te quiero, me espera verte perdí como quien pierde una estrella Te quiero, lo digo como un lamento, como me dolió perderte después de quererte tanto Diosito, Diosito, dame consuelo para sacarme de adentro de esto que me está matando al detrás ¡Suscríbete al canal!